La situación y la falta de consumo de la cual la gente no le alcanza, realmente esto lo venimos sintiendo de hace mucho tiempo y cada vez se va empeorando. Esperemos que después de las elecciones esto mejore un poco, porque dado la situación, más allá que hubo un plus, hubo como el aguinaldo y todo, la situación para la gente realmente es imposible llegar a malas cosas de grandes valores. Así que esperemos que esto se empiece a revertir después de estas elecciones, porque realmente el comerciante en sí, en general, en todo, hoy el consumo es muy importante, cual ha tenido y sigue teniendo una baja también importante. Y bueno, eso es difícil de mantener, por eso realmente cuesta mucho, porque en los dos rubros, en todos los rubros, lo que realmente es muy importante es la inversión, la cual no se tiene un retorno, que realmente se tenía un consumo más o menos parejo, que hoy han bajado mucho. Al bajar estamos hablando de un 30, un 40%, que es mucho. Son negocios realmente que es imposible de aguantar cuando tienen una baja tan importante como tenemos ahora. Por eso digo, esperemos que después de la elección esto empiece a mejorar, porque realmente se va a sentir más en los artículos, como te digo, de mucha importancia, de precios muy altos como el auto, como la moto, y bueno, como el electrodoméstico también en su momento. El gobierno había lanzado planes para fomentar la venta, tanto de motos también, como de vehículos. ¿Se hacen engorrosos un poco estos trámites? ¿Por qué la gente, el correntino, no accede? No, 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 solo el correntino no accede, también estamos, por eso te dije, a nivel nacional, no accede porque no le llega. El sueldo y la capacidad de compra no puede, y las tarjetas, en el caso de la tarjeta, en el caso de la financiación, hoy son muy altas. La tarjeta realmente no tanto en 12, pero fíjate vos, te hablo en cualquier precio, en una moto de 120 mil pesos, con un sueldo de 23, 24 mil pesos, no le da la cifra para que pueda pagar en 12 cuotas. Y bueno, entonces, sí, el gobierno ha hecho la hora 12, que realmente ha mejorado mucho, pero en cosas chicas, realmente en cosas grandes, todavía la gente no puede llegar al consumo. Y eso se transmite la baja de consumo y en estos productos que más allá que se financie, mientras que las tasas sean altas, estos productos no se van a mover en este momento. Así que esperemos que las tasas empiecen a bajar, esperemos, por eso yo digo, después de estas elecciones, que esto, el país empiece a andar, porque si no estamos, digamos, en una situación más engorrosa de la que venimos pasando.